primera vez que todos los domingos hay música típica totalmente en vivo la última tanda del viejo puro ya lo saben todos los domingos a partir de las seis de la tarde estamos listos ya dijimos que está por ahí, de segundo viene el de esta bueno señores y señores este ambiente típico cada domingo tiene un solo escenario la grandota de villa gonzález arena blanca plaza y este junta típico ustedes son la parte fundamental aquí en tarima como cada domingo el hombre acordeón lupe valerio y nos fuimos compadre y y me gusta beber venga, me gusta beber el rojo, el moreno y y y y y y y y La cabrina de chiquita ¡Ay, soy yo! ¡Ahí, Clarita! ¡Ahí! Arran la mañana, a toque lo quiero Arran la mañana, a toque lo quiero ¡Ay, porque va el maquillito! ¡Ay, este bavo entero! ¡Porque va el maquillito! ¡Ay, este bavo entero! ¡Porque va el maquillito! ¡Yéblate! ¡Ay, papi! ¡Oye, qué maldita suya! ¡Uh! ¡Ahí lo bailo! ¡Ahí lo bailo! ¡Pintura! ¡Ahí lo bailo! 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 Y encontré la India, la más buena monza Y encontré la India, la más buena monza ¡Vámonos! ¡Muy bien, por encima! ¡Muy bien, por encima! ¡Oye, acá me grito, soy! ¡Muy bien, por encima! ¡Muy bien, por encima! ¡Muy bien! ¡Muy bien, por encima! 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 Mañana me voy de aquí Como todos lo verán Y de acuerdo yo me vaya Al sable de ojos que dirán Tú te la vas a recordar De que yo te mandito Que me iba a dar con suelo Ay, cuando me vio la matrita Ay, doctora Alba No se lo gusta Y duro que está Quinta vez volada Do the truth ¡Gracias! 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 Complacido José Torres ¡Ay, casa a los domingos tarde con cariño! Se me ha perdido una muñeca, por ahí, por ahí, por la ciudad Que tiene unos hojazos negros y una boca que no hay pomada Si va a ver por ahí, por la calle, échamela para acá Esa muñeca es la mía y no la puedo prestar Se me ha perdido una muñeca, por ahí, por ahí, por la ciudad Que tiene unos hojazos negros y una boca que no hay pomada Si va a ver por ahí, por ahí, por la calle, échamela para acá Esa muñeca es la mía y no la puedo prestar Y si se queda con ella La tendrá que devolver Porque lo que es ajeno A su dueño devolver Y si se queda con ella La tendrá que devolver Porque lo que es ajeno Porque lo que es ajeno A su dueño devolver ¡Abo, Ema! Música Y si se queda con ella, no tendrá que devolver Porque es lo que es ajeno, no tendrá que devolver Y si se queda con ella, no tendrá que devolver Porque es lo que es ajeno, no tendrá que devolver Repíteme en paz Música ¡Ahí lo fueron! ¡Ahí, misa! ¡Ahí, Domingo Tati! Música Quédate con ella Señoras y señores, continuamos bailando Aquí está, una vez más, el hombre acordeón Lupe Valerio Original de tu hombre acordeón Lupe Valerio Original de tu hombre acordeón Lupe Valerio Que quiero pa' mí, que estoy viendo algo, que quiero pa' mí ¡Ahí me entiende a mí! No me hagas sufrir ¡Ahí dime que sí! Yo me estoy llamando en este momento, no aguanto la llama que llevo aquí de mí Enfríame a mí, yo te quiero a ti, solamente a ti ¡Ahí me entiende a ti, solamente a ti! Yo vivía viajando como atrumpador y quedé atrapado de tus lindas flores, y quedé atrapado de tus lindas flores. Hasta aquí llegué, ya me conformé, aquí me quedé, óyelo mi amor, me dame un abrazo que mi corazón ha hecho pedazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Uh! ¡Oh! Como yo te quiero, no te quiere nadie, como yo te quiero, no te quiere nadie, que otra vida tenga, no me deshombare, que otra vida tenga, no me deshombare. Que gusto tan bueno, tuviera su padre, el amor que siento es incomparable, el amor que siento es incomparable. Gracias. 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 Gracias.